Bueno, en esto que Guillermo estuvo planteando sobre el tema de la apetencia y las ganas de futura gobernación, de la futura gestión de la empresa, las cosas que hace un hermano o un primo en el sentido de darle menos importancia a la empresa, es una ventaja, no una desventaja. Justamente cuando queremos igualarlos, cuando queremos que todos pongan el mismo ímpetu, es el problema que vamos a tener después, más adelante, porque van a representar en algún momento que estamos todos iguales y van a querer ser iguales. El hecho de permitir que haya alguien que le interese menos la empresa, que no le interese tanto trabajar, hay que ayudar a que esa persona realmente le dé menos importancia a la empresa. No es bueno que todos quieran y tengan la apetencia de dirigir el día y mañana la empresa. El único problema que tiene ese tema es el de que son primos, el único tema. Entonces ahí tiene el problema de que efectivamente una de las ramas está huérfana. También eso hay que aclararlo por el tema de que si no hay multiplicidad de hermanos es importante, pero el hecho de que una de las dos ramas ahí va a quedar huérfana si no estuviera o no tuviera apetencia. Es decir, más bien tendría que también, bueno, hay que ver el tema de primo eso.